Una canción que habla de amor, mi corazón es tuyo Quiero verte feliz, escribo para ti, hoy canto para ti, hoy canto para mi Y si ayer me perdí, y si yo lo hago así, y si tú estás aquí, ya todo conseguí Como pez en el agua me sentí, pero pique el anzuelo Mil años en la sombra, tremendo desconsuelo, acechan en la noche todos mis miedos No quiero irme a dormir, velemos, es nuestro porvenir, andrémoslo Bajemos a Madrid, kilómetros, conduzco junto a ti, juntémonos todos De fiesta y frenesí, con todos mis maramos, vamos a reventarlo Somos putos locos, vente a deleitar, soy un puto golpo Y llenarme de mierdas el estómago Hoy empiezo a vivir, tú estás a mi lado, ¿qué más puedo pedir? Tomemos un helado Hace calor aquí, ponnos unos jarros, cerveza de barril, solo si es por litros Ya voy como un mandril, fino, 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 pa' que quiero nariz, hagamos unos gramos Hoy estoy tan feliz, ya mañana lloramos, y poder repetir, hoy no nos acostamos Y mi loncha es decir, el sándwich más sano, si revienta el tabique, voy a matar sanos Y quién puede dormir, puesto hasta los ojos, hoy estoy tan feliz, hoy estoy del todo Haz un vídeo en el stream, que lo vean todos, hagámoslo viral, que se queden bobos Likear, 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 no vivimos de esto, pero mola y tan, si lo ves correcto Una canción que habla de amor, mi corazón es tuyo Quiero verte feliz, escribo para ti, hoy canto para ti, hoy canto para mí Y si alguien me perdí, y si yo lo hago así, y si tú estás así, ya todo conseguí